La música para que bailes y voces es una producción que se hiciera en los años 80, sí. Ahora es salsa, se la proyecta unión, la presento para que bailes y voces de Aposto Casabrasa. Vamos a bailar, señores, el tema que se llama Santitula, más o menos así, para que bailes y voces, lo dice. ¡Viva! ¡Viva, señores! Este es la banda de la Palatina. Allá nos vemos el día 20. El primeros dos, agua caliente, Ecuador cubano, viernes 7 de octubre. Próximo, García Rodríguez, también perómenos de los sueños deñados. Mi monagote. Están soñados. ¡Viva, señores, señores! ¡Así! ¡Echo, hecho, hecho, la regla! ¡No, no, 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 no! ¿Ok? ¡Oh! También de la ropa caliente Con el pinche en un solo La chiquita de chavona Te quiero, te quiero, te quiero Y no más, no más, no hay que pensar en ti Solo vivo y respiro por ti Te quiero Muchas señores Te quiero 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 Te quiero